Hola, hola. Un gusto saludarlos, como lo hago habitualmente. Vísperas del comienzo de Haga Sukkot. Por eso el hitón sale hoy, porque después de los primeros días de Yom Tov viene Shabbat, así que hoy estamos enviando el hitón. Pero antes de adentrarnos en Sukkot, que es la fiesta de la alegría, quería detenerme un momento a recoger algunos puntos destacados de lo que fue la vivencia de Yom Kippur que acabamos de pasar. Verdaderamente tuvimos momentos de alto impacto. Por supuesto, siempre la noche de Konidrei tiene esa mística, esa magia tan poderosa. Las plegarias durante la mañana y la tarde con el Iskor y después el cierre de la Neila, verdaderamente son de los momentos más significativos, más trascendentales. No tanto en lo que se refiere a las vivencias y la experiencia de cada uno, pero también al hecho de estar todos juntos, reunidos en comunidad para compartir Yom Kippur y todo lo que eso simboliza. Así que quería aprovechar este espacio para agradecer a todos los que durante estos Yamim Norahim, tanto esfuerzo dedicaron para que todo salga bien y sea de verdad una vivencia inspiradora para todos. Por supuesto, Nurit, nuestra Hazanit, que lleva la responsabilidad de liderar la plegaria, aportando siempre no solamente la belleza, el talento que ayuda tanto a lo espiritual, sino por supuesto también su convicción en el liderazgo de las plegarias. Nuestro Kolo Kola Neyamah, como siempre, dotando de música y de belleza tan importante y tan inspirador. George, nuestro Baal Tokea. Vivian, que está en todas las tareas, como buen Yamash, están todas las tareas asociadas. La Mora Ruti, Yanina, Nico y todo el Tsebet de Madrigín de Noar en las actividades para niños y jóvenes. Por supuesto, nuestros lectores de Torá y de Aftará y toda la gente que participó de las plegarias, el equipo aquí de la administración, el equipo de mantenimiento. Cada uno aporta desde su lugar, desde su responsabilidad, con este fin de que la vivencia de los Yamin Uraim sea verdaderamente trascendental. Y siento, siento que lo hemos logrado. Ahora es tiempo de comenzar la celebración de Sukkot, que nos plantea otras preguntas y otros desafíos que iremos conversando desde esta noche y en los próximos días. Así que, Haq San Meaj para todos.